Si nos vamos a orar, ¿qué vas a hacer esta noche? Iré a usar la luna, la luna y el amor, ¿qué vas a hacer esta noche? La pasión por la música la tienen ellos tres. Se trata de Jorge Salas, José Elizondo y Andrés Hidalgo. Son tres talentosos músicos de Pérez Celedón, quienes hemos visto juntos en varias presentaciones durante diferentes actos en el cantón. Cada uno de ellos con su talento y juntos hacen que el espectáculo sea aún mejor. Estos jóvenes son egresados de la Escuela de Música Sinfónica del Cantón y tienen muchos años de conocerse. Bueno, yo soy productor, soy productor musical y arreglista, soy baterista también. Me gusta tocar un poquito piano, hoy me agarraron tocando piano, pero ahí le hacemos un poquito a todo. Me gusta mucho la música y llevo muchísimos años en esto, por de hecho. Bueno, con José yo tengo toda la vida al saxofonista de conocernos, somos vecinos de hecho, desde chiquillos. Y el papá también, que es músico y hemos estado muchos años juntos estudiando en la Sinfónica con compañeros también. Y es un músico al cual yo admiro demasiado, muy, muy, muy extremadamente talentoso. Para mí es de los músicos más grandes que tiene el país y siempre hemos sido muy cercanos por mediante la música y por la amistad también. Y a Andrés ni hablar, ¿verdad? Andrés y yo fuimos a la escuela juntos. Entonces hay como un enlace no solo musical, sino también de vida, que hemos crecido juntos y ahorita se ha desenvuelto en trabajar. A Andrés también le he trabajado un par de sus producciones, de canciones que él ha hecho y ahorita se nos mantiene unidos para trabajar en estos tipos de eventos también. La escuela, estuve con Jorge, fue mi compañero en la escuela desde cuarto grado. Desde ahí andábamos ya serenateando a los profesores, participando en las distintas actividades del Ministerio de Educación. También los dos somos egresados de la Escuela de Música Sinfónica, Pérez Celedón, también nuestro saxofonista, don José Andrés Elizondo, quien actualmente es profesor de saxofón en la Escuela de Música Sinfónica. Nos presentamos acá, yo soy tenor, entonces nos presentamos en distintos tipos de actividades privadas, actividades protocolarias. Por ahora presentamos estos shows en el Hotel Hacienda Altagracia, donde ahí estoy cantando también, para la Municipalidad de Pérez Celedón, para distintos tipos de organizaciones y pues clientes que requieren nuestros servicios. Jorge y José se encargan de los instrumentos, mientras que Andrés es quien entona las melodías. En realidad tenemos repertorios bastante variados, más que todo música popular como Andra Bocelli, música de Gilberto Santa Rosa, tenemos boleros, tenemos baladas, lo que pidan, tenemos música en inglés, nos adaptamos y el grupo que ustedes vieron hoy, estos dos músicos y mi persona, somos la base. No, yo soy solista, entonces ahí tenemos a los músicos dependiendo del tipo de actividad que sea. Por ejemplo, el próximo 18 de marzo tenemos el concierto en el Liceo Unesco, que es el concierto de cierre de las actividades del 70 aniversario. Para ese concierto invitarlos de antemano vamos a presentar una orquesta completa. Dentro de esta orquesta tenemos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Filarmónica, profesores de la Escuela de Música Sinfónica, tenemos una orquesta de 10 músicos. Entonces es muy, muy, nos adaptamos a las necesidades del tipo de show. Si usted los desea contactar puede comunicarse al número telefónico 8706-2444 con Andrés Hidalgo. Tu compañero, al salir de la ciudad, hallaremos soledad. Te invito a ser feliz, iremos a valorar. ¡Gracias! ¡Gracias!